Buenos días, buenas tardes y buenas noches, voy a comenzar este vídeo con un gran se los dije Últimamente mis predicciones se están haciendo realidad, así que sí, vale la pena suscribirse a este canal Estoy muy feliz porque Martin Garrix acaba de anunciar que en marzo del 2021 vamos a recibir un álbum de Area 21 Su proyecto colaborativo con Major, esto lo hizo a través de una entrevista de Festival Season Y nos dijo que el álbum no sería muy electrónico, así que si lo que estás esperando es Future Bass o Progressive House O de repente Electro House, lo más probable es que no consigas canciones de ese estilo en este álbum debut Puesto que en la entrevista Martin nos avisó que sonaría algo así como Gorillaz combinado con Outkast con un toque de Daft Punk Lo que quiere decir que si no has escuchado música de Gorillaz o de Outkast En especial música de Daft Punk Este es el momento de ir escuchando todo eso y prepararte para este lanzamiento que debería de estar en marzo del próximo año Y aún así estoy dudando de que salga realmente en marzo del 2021 Porque hoy en día no le puedes poner una fecha a las cosas Porque lo haces y al final del día termina atrasándose todo Y lo digo porque la situación actual que estamos viviendo Simplemente no nos permite poner fechas y estar 100% seguros de que todo saldrá tal cual como se planeó Algo me dice que este álbum pudo haber salido este año De hecho estoy pensando que esto pudo haber sido potencialmente un Extended Play Pero por todo esto que ha estado pasando en los últimos meses Supongo que crearon más canciones Estuvieron desarrollando mejor los tracks Y eso es lo que nos está llevando a tener un álbum finalmente por parte de Area 21 Que es uno de mis proyectos favoritos por parte de Garricks Me gustan muchísimo los tracks de Area 21 Es básicamente como hip hop electrónico fusionado con un toque de future bass Incluso hay un track llamado Happy que es básicamente como mid tempo pop dance Ni siquiera sé como describirlo Todas las canciones que ha lanzado Area 21 las he reseñado en este canal de YouTube Así que si quieren saber mi reseña de cada track, mi opinión de cada canción Deberían de checarlas si quieren Esto lo pueden conseguir simplemente escriban en YouTube Cs Vlogs Area 21 Y algo que me alegra montón es que se puede notar que Martin está muy emocionado Se nota que salió de su zona de confort y no tiene miedo de decirlo Supongo yo que debe tener siempre esta presión de tener que satisfacer a todos sus fans A través de Electro House o Future Bass o Progressive House Y debe tener poco espacio para hacer lo que realmente él quiere Y aquí se nota que hizo lo que él quería Y creo yo que vamos a tener un buen porcentaje de major en el proyecto Yo supongo que también él influenció mucho el resultado final Porque bueno al final del día es un proyecto colaborativo entre ambos Por otro lado estoy también muy feliz de que nos haya contado cuáles son las influencias que tenemos en este proyecto Además porque la triste realidad es que muchos jóvenes fans de Garrick's no conocen a Daft Punk O no han escuchado la música de Daft Punk Mismo caso con Gorillaz y con OutKast Yo nunca en los tres años que llevo subiendo videos a este canal YouTube Y ya llevo casi como unos 950 Jamás he leído a alguien escribirme algo sobre OutKast Así que esta es una gran oportunidad para que muchos de nosotros Muchos fans que simplemente no conocen a estos artistas Empiecen a explorar nuevos horizontes Empiecen a explorar nuevos géneros de música De repente pueden checar el álbum Discovery de Daft Punk Ese es uno de mis favoritos O Homework, Human After All De repente chequean Random Access Memories Pero no creo que esa sea la influencia de este proyecto Porque realmente no me imagino algo de Area 21 Con un pequeño toque de Random Access Memories Mientras que con Gorillaz poner un dedo sobre uno de los álbumes o sencillos Es demasiado difícil No tengo ni idea de qué cosa en específico se habrán No tengo ni idea de qué cosa en específico se habrán influenciado de Gorillaz Supongo que nos tocará escuchar todos los álbumes de Gorillaz una vez más Y si no has escuchado ningún álbum de Gorillaz Nuevamente te estás perdiendo algo genial Tuve la oportunidad de ver a Gorillaz en el 2018 Y fue una experiencia estupenda Así que les puedo decir que sí, hay buenos tracks Yo tenía pensado hacer un video sobre qué pasó con Martin Garrix este año Porque simplemente no lanzó suficientes canciones bajo el nombre de Garrix Y bueno, empezó a lanzar tracks bajo White Tramp Pero simplemente ha sido un año raro para él Y aún así, él ya lo explicó Él ya lo dijo en sus redes sociales Se supone que lo dijo de forma privada Y luego liquearon ese mensaje privado Que él dio a sus grupos específicos de fans Así que puedo decirlo, ya lo había dicho en otros videos Él simplemente se está relajando Está tomando tiempo para él mismo, para su familia, para sus amigos Así que estoy muy ansioso de lo que nos traerá en el 2021 Por cierto, lancé una canción llamada Foxtrap Si la quieren escuchar, link abajo en la descripción También subí un especial de Halloween a mi canal YouTube Nos estamos acercando al 31 de Octubre Así que chequenlo, pónganlo en su fiesta de Halloween Estaría muy feliz de ello Si se quieren unir a DistroKid para subir sus canciones a plataformas digitales Como Spotify o Instagram Link abajo en la descripción para recibir un descuento Mismo caso con Splice Si quieren samples de calidad Abajo en la descripción hay un montón de cosas mágicas para ustedes Estoy probando a subir videos temprano para ustedes Porque estoy en Europa Así que, sí, estoy simplemente probando a subir videos temprano Cuando son como las 6, 7 de la mañana por allá Supongo, así que dime si te funciona eso Y nos veremos en la próxima, ¿ok? Bye, goodbye It's called Area 21 And we basically made a whole album I can give one hint We're doing it in March And cartoon That's all I can say Oh yes, amazing But it will be It's all very instructive Like I play a lot of the guitar The guitar, drums The new stuff is not super electronic It's like Gorillaz meets Outkast meets a little bit of Daft Punk It's all, but it's very playful I'm very excited for when we release it in March I don't know as much about human relationships as I thought The new stuff is always taking my way to cafe But I love you I don't know as much about who you are I don't know as much about the half The that it will be real Outside the mic I won't know as much about how you are Denn that time trustworthy But I am Like I don't know as much about it And sometimes you're amazing To be able to define I want You're saying